¿Usted qué echa más de menos de aquella época? ¿El qué? ¿Usted qué echa más de menos de aquella época? Pues todo. ¿De su niñez, por ejemplo? Pues todo. Porque yo allí lo he pasado muy bien. Estaban mis hermanos, estaba toda la gente que conocíamos, todos los niños. Estábamos en el cinto de la calle y allí nos sentábamos todos, nuestros chicos y las chicas, y allí estábamos sentados. Jugábamos a los corros, a las combas, todo, pero todo en la calle. Todo el tiempo jugaban en la calle. ¿Y plazas había? ¿O solares? ¿Porque en la calle? Por allí no. Las calles eran calleras, la calle Santrimundo, la calle Carrolina, la calle Alvarado, la calle Cerenice, la calle Calda, la calle Santa Juliana. Pero todo, calles, todo. Calles todas que no estaban afrontadas. Con lo cual, una cosa que jugábamos muchísimo en esta época que estamos es a la Lima. La Lima, tú hacías cuadros en la tierra y con una Lima, con la parte de atrás de una Lima, una Lima es un limón, que lima el hierro o la madera. La parte de atrás sabes que se clava en un mango y con eso, bueno, pues esa parte de atrás se lo quitábamos cuando las Limas ya no valían y tú clavabas las Limas en el suelo. Eso me lo hacía mi padre. Por supuesto, a lo que más jugaba yo particularmente y mucha gente de aquí era al fútbol. Nosotros éramos muy afiliados al fútbol y jugábamos al fútbol en plena calle. Entonces no pasaban coches. Teníamos toda la calle para nosotros. A una señora que estaba en la puerta se ganaba pelotazos o a algún vecino, pero no pasaba nada. Nos amenazábamos quitarnos el balón y pincharlo. Cosas de esas que eran típicas, pero nada más. Las chicas jugaban mucho al truque que llamaban, que hacían cuadros. A la goma, a la cuerda. A la goma, a la cuerda. Todas estas cosas que se hacían. Por aquella época teníamos toda la calle para nosotros. A la tula. Disfrutábamos de la calle. ¿Qué es el tula? El tula llevas. En la calle como no había adoquines ni nada, se jugaba al guac, que era hacer un agujero. ¿Se jugaba al? Al guac, que era el fútbol de bolas. Y de ahí viene una frase, que a lo mejor la vas a ver, que no sabes de qué va. Que primero, tenías que meter la bola en el guac. Y ya con la bola esa sabías a jugar. Y entonces ibas a darle al enemigo, al que jugaba contigo, con la bola. Y luego volvías otra vez al guac. Y entonces ese la habías eliminado. Y entonces cuando te se quedaba uno cerquita, que te lo habían dejado en palmita, decían, me ha caído un grele. No sé si esa palabra la verdad. Porque era como pan comido, me suele decir, ¿no? Porque yo a lo mejor tiraba, se quedaba corto, no daba donde quería dar, pero se quedaba ya a merced de los otros que jugaban. Y siempre que había alguien que era víctima de algo, pues decíamos, te ha caído un grele. Yo como soy muy charlatán, había veces, y si me encontraba con uno, como tú ahora, que no sabía nada de mi vida, pues decían, macho, te ha caído un grele. Y le dabas una paliza y decía, bueno, para vos. Jugábamos entre el barrio, hacíamos liguillas entre nosotros, los de este barrio contra los de tres calles más para allá. Nos hacíamos equipos y hacíamos ligas nosotros. Y luego la vida aquí en el barrio ha sido el parque del campo de la Almenara era muy típico. Todos los niños íbamos a jugar al campo de la Almenara. Y sobre todo las madres nos decían que ahí hay ratas, y era verdad que había ratas. Pero nosotros, yo nunca he tenido ningún problema con que me mordiera una rata o que me hiciera daño por allá abajo. Era muy típico, el estar jugando todo el mundo allí a coger lagartijas. ¿Y qué era lo que más abundaba en el barrio? Muchos chicos. ¿Muchos chicos? Horrible. Éramos todos chicos, chicos y chicas. Cuando nos aclaríamos por la tarde a jugar, llamábamos a la fontanera, que era lo, hacen pajas, que llamábamos. Y la otra, tú bajas, oye, que llamábamos. Estábamos hasta las 1 o las 2 de la mañana en el verano, pero ahí no se metían nada de con la tinta.